Y al mismo tiempo, cuando llegas aquí y ves las oportunidades, me imagino que ahí dijiste, el mundo se abrió, ¿no es cierto? Sí, completamente, completamente. O sea, aquí a veces ves a personas que desaprovechan tantas oportunidades, tantas oportunidades. Este país tiene todas las oportunidades en tus manos. Tú tienes que saber elegirlas nada más, punto. Así que yo voy a hacer esto. ¿Tú quieres ser doctor? Puedes ser doctor. ¿Tú quieres ser abogado? Puedes ser abogado. ¿Tú quieres ser actor? Puedes ser actor. Nada más depende de ti y de tu esfuerzo y de tus ganas que tú tengas de hacerlo. Lo único que depende, tu futuro es de ti mismo, no de nadie más. Persiguiendo su sueño de ser actor, William Levy recibió la noticia que cambiaría su vida para siempre. No fue un protagónico, ni la portada de una revista, ni un nuevo contrato, sino la posibilidad de darle un niño, su propio hijo, la infancia que él nunca tuvo. Leí por ahí que cuando fuiste papá por primera vez, que ahora es una de las cosas que siempre hablas de tus hijos y lo feliz que te hacen, estabas haciendo una obra de teatro, corrígeme si está mal esto, ¿no? Pero estabas haciendo una obra de teatro en Puerto Rico donde estabas ganando 140 dólares por semana. ¿Es verdad? Sí, tú sí haces bien el trabajo, ¿verdad? ¿Pensaste en abortar en ese momento? ¿Tuviste dudas? Cuéntame, ¿cómo viviste eso de bien un bebé? Que no lo planeé, no tengo dinero, no sé qué va a pasar y tengo que tomar una decisión o ver qué hago con mi vida. Es algo, es una bendición. Si Dios te da una bendición, tú no puedes decirle que no. Es una bendición de Dios. O sea, el imaginarme que alguien me iba a decir a mi papá cuando yo nunca en mi vida dije eso, o sea, era algo único. Y yo sabía que tenía que trabajar en construcción o en supermercado y irme de uno a otro y de uno a otro sin dormir para darle a mi hijo lo que necesitaba o lo iba a hacer. O sea, yo estaba seguro que a mi hijo no le iba a faltar nada porque yo en ese momento estaba ganando 140 dólares porque eso era lo que quería, porque ese era el sacrificio que quería hacer, porque no me importaba ganar 140 dólares porque al final no me importaba tener un carro, no me importaba tener una casa, me importaba salir adelante, me importaba lograr un sueño que yo tenía. Si ese sueño tenía que dejarlo por darle a mi hijo lo que necesitaba, lo iba a hacer sin ningún problema y sabía que nunca le iba a faltar nada porque aunque tuviera que trabajar en 15 trabajos al día, lo iba a hacer. Entonces nunca dudé de tenerlo, nunca al contrario, yo crecí sin mi papá por cosas de la vida, porque él era joven, porque quizás no supo tomar una gran responsabilidad como lo es un niño. Entonces crecí con mi mamá, con mi abuelita, con mi tía, con todos, sin esa imagen paterna y ser papá, eso era algo que para mí era algo increíble. Yo iba a conocer lo que es ser papá, lo que era un papá siendo, sin tenerlo. Entonces eso era algo lindo y hasta ahora ha sido para mí la experiencia más linda de la vida. ¿Y lo perdonaste a tu papá? No, pues claro, no hay nada que perdonar, o sea, yo creo que en la vida uno va aprendiendo, ¿no? Hoy en día me está acá en Estados Unidos y cada vez que tenemos un chance pues hablamos, nos reunimos un rato y la verdad ni siquiera le he preguntado por qué hizo lo que hizo. No hace falta, no hace falta tocar esos temas. Es un hombre, como todo, hombre no es perfecto. Entonces, pues hay que entender esas cosas, ¿no? Hay que ser suficientemente inteligente y tener el corazón de que en la vida cualquier persona se equivoca, ¿no? No se puede mover de rencores y mucho menos a una persona que te dio la vida también. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, William. Un gusto haberte tenido en Superlatina. Un placer, un placer. Un saludo a todas las chicas. Los quiero. Al regresar, platicamos con Axel, un músico argentino que logró vencer el abuso, la pobreza y hasta una silla de ruedas para conquistar el mundo con su mensaje positivo.